¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en un capítulo más de... bueno, no es un capítulo más, un capítulo de estreno. Estamos con pleasure. ¡Wala! ¡Wala a todos, chicos! Es la cara de papa y aquí me ha adaptado porque dice que es un experto en minijuegos. Yo sí, guau, soy buenísimo, ya veréis. Sobre todo lo de saltar. Todo lo que sea saltar se me da guau, de lujo, ¿eh? Sí, guau, yo... no, no es cierto, ¿verdad? No, no es nada cierto. Así que el parkour... No, el parkour se dejamos a... No, no, yo en parkour no, no, no. Hay un juego para aquí de un dragón que te persigue. ¿Dónde estás, Edo? ¿Te me has perdido? ¿Por qué siempre te pierdes? Hasta aquí. Pues hay un juego de dragón que te persigue, Edo, y soy, vamos, creo que duro 5 a 6 segundos. Así que juntos, ¿esto va a ser...? Sí, sí. A ver si hacemos entre los dos, vamos a hacer a una persona buena, ya la verás. Ya la verás. ¿Para qué no se pasa nada? ¡No se pasa nada! Voy a por ti, empieza en 6 segundos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Más vale que corras un poquito. Que en cuanto veo un puntito violeta... ¡Ah, ah, ah! Aquí, aquí, no hay que estar quieto. No hay que estar quieto nunca. ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Uy, ya le he dado! ¿Cómo que? ¿Dónde estás? ¡Ah, no! ¡No! ¡Ya me ha matado! ¡No, no, no, no! ¿Ya te mataron? ¡Para! No, 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 sí, sí, me mataron a ver, ya fue bueno. ¡No! ¡No! ¡Toma! Oye, oye, pero llevas 3 kills, oye, tranquilo, ¿no? ¡Ahí me ha dado otro! ¡Ya! ¡Le he dado otro! ¡A mí se me va mucho la cabeza aquí, ¿eh, Edo? ¡Yo! ¡Yo lo encuentro! ¡Un camper! ¡¿Cómo son tan camperos?! ¡Hay un campero ahí! ¡Pues matalo! ¡Es tu destino! ¡No, no, ¿te me ha matado? ¿Me ha matado o me ha matado el campero? Está ahí rollo Z. ¡Estoy destino a descampearlo! ¡Ya! ¡Oh, my gosh! ¡No, me he fallado! ¡Oh, por qué! ¡Se acabó de caer! ¡Toma! ¡La pierna le he dado! ¡No! ¡No! ¡Ah! Me pillan siempre, o cuando me matan es que me pillan subiendo o algo así, ¿sabes, Edo? ¡A mí bajan! ¡No! ¡A mí no puedo apuntar bien! ¡Oh, ya te vi! ¡No, no, 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 no eres tú, no eres tú! ¡No, menos mal, menos mal! ¡No, no, no me veas, no me veas! ¡Eso va a ponerte nervioso! ¡Toma! ¡Oh, aquí está! ¡Hay uno que lleva 12, eh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Buah! ¿Me ha matado tú? ¡No! ¡No, no, 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 no fui yo! ¿Dónde estás, Edo-chan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no, 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 no estás detrás mía, ¿verdad? ¡No te encuentro, eh! ¡No te... no, no, no! ¡Uy! 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 ¡Pero, Chan! ¡No! ¡Algo te vi, yo te vi! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Yo soy el que... qué malo soy! ¡Yo soy el que te he visto antes a ti, eh! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo, por favor! ¡Me delataste un poco! ¡Un poquito nomás! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué malo! Pues tú bajando posiciones, ¿no? ¡No! 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 ¡Que me cuentan! A ver, ¿dónde estás? ¡Uuuh! No me gusta que me den por detrás, Edo, eh. ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡No me gusta! Si me dices que te gusta, ya diría... ¡No! ¡No! ¡Exacto! No, no, no me hace gracia. No. A ver... ¡Voy a vengarme de este! ¡Toma! ¡No! ¡Me estás ganando por dos, eh! ¡Desgraciado! ¡Eh! ¡Eh! Estoy en plan, me matan, mato yo, ¿sabes? Me matan, mato yo. Porque no os hago de la zona de spawn. A ver, ten spawn. ¡Es que es que la gente desaparece! Si no... ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién ha matado? Yo maté a alguien. ¡Y para! ¡Y para! ¡Y para! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No, en serio que desaparece la gente! ¿Qué pasa aquí? A lo mejor va un pelín lag el server. ¿Sí, verdad? Sí, a lo mejor va por eso. Puede ser que es la cosa de eso, no que sea mala. Sí, puede ser que... ¿Ya ha terminado? ¿Quién ha ganado? ¡Ya ha terminado bien rápido! ¡Ay! Bueno, eh! Me queda cuarto, eh! Casi toco podium. Pero... No, de hecho, empate tercer lugar, ¿no? Porque estás 13-13. Sí, exacto, exacto. Es verdad. Es verdad. Me he fijado. He visto la posición de mi nombre, ¿sabes? No está mal. No está mal la primera partida, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. Ya está. Lo siento. ¡Oh! Este sitio es súper chulo. No había jugado aquí. ¡Ay! 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 ¡No, yo sí! Tú si has jugado aquí. ¿No? ¿Aquí? ¿Sí? No. Yo aquí no he jugado. No, no, no. Yo aquí no he jugado. Este es súper chulo. Aquí lo... ¡Guau! Aquí hay que apuntar muy bien, eh. Te puedes caer en cualquier sitio, eh. ¡Sí! ¡Guau! Ya veréis, ya veréis. Verás que hostia me voy a pegar, eh. Ya verás. ¿Estás listos? Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Aquí hay más gente, ¿no? Con cuidado. Con cuidado. Sí, sí, sí. Con cuidado. Con cuidado. Ellos me están disparando. Ellos me están disparando. Ellos me están disparando. Ya me mataron. No. 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 ¡Si le he dado! Es mentira. ¡Le he dado! Le he dado. No vale. Le he dado a ese... No, no vale. Ese te voy a distraer para que no ganes esta vez. Menos vale. Le he dado esta vez. Esta vez sí que le he dado. Uy. Escucho. Escucho el plan de... Como si fueran... ¿Sabes? Me están tirando lanzas o algo así. Por las orejas, ¿no? Sí, sí, sí. Escucho. Asómate, Do-chan. No, hombre. ¿Cómo que eres? ¡Achómate! Te voy a hacer como tú me hiciste. Ya te vi, ya te vi. ¡No! Me ha visto... Me ha matado, me ha matado. Eso es para jugar con tu mente. ¿Dónde estás? No tengo ni idea. Nunca encuentro a nadie. ¡Que me mato, que me mato! ¡Ah! Me ha matado, me ha matado el de ad pool ese. Hay uno con la skin de ad pool. ¿Dónde estás? Yo creo que también me voy a poner una skin más matona para matar más, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí lo malo, o sea, ¿qué es? Que los que llevamos skins así llamativas... ¡Se nos ve muy fácil! ¡Morado, rojo! ¡Morado, rojo! ¡No te confundes con el fondo! ¿Sí? ¿La pared tiene como moraditos? ¡No! ¡Uf! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Verdad! ¡Es verdad! ¡Voy a quedarme! ¡Gracias Adocham! ¡Voy a quedarme donde haya color morado! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué fallo tanto? ¡Super camper! ¡Venelo! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah, dale! ¡No va! ¡No! ¡Estoy disparando y no iba! ¡Me vas ganando por uno! ¿Por qué? ¿Sí? Si te mato deberían quitarte puntos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Así se llegaría antes, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡A 25! ¡Uf! ¡Digo! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Otra vez por atrás! En serio, yo siento que le doy media hora a alguien y no se muere... Yo... No, yo a veces lo que pasa es que le doy al ratón, no veo que hay lanzado y estoy dándole, 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 porque creo que... ¿Sabes? Que aún tengo el disparo. ¡Wow! ¡Ese! ¡Me veo francotirado! ¡Sí! ¡NL! ¡Dios! ¡Está ganando un montón! ¡Está ganando un montón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Estamos empatados! ¿No otra vez? ¡Ven acá, bebé! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ya me mataron! ¿Ya? ¡No! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Me estás reventando, Educhan! ¡Me estás reventando! ¡No me dejan moverme! ¡No me dejan moverme! ¡No me están dejando! ¡No! ¡Otra vez! ¡Estoy regalando puntos! ¡Estoy regalando puntos! ¡Pero me los puedes dar a mí, ¿no? ¡Dale ya, blessur! ¿Eh? ¡Me los puedes dar a mí! ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy! ¡Muy fatal! 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 ¡Dale! ¡No, blessur! ¡No! ¡No! ¡Mira que yo tengo buena puntería! ¡Pero aquí no lo estoy mostrando! ¡Eh! ¡No! ¡Hoy está como que estamos bofes! ¡Estamos gafes! ¿Qué pasa aquí? ¡Nos van a por nosotros! ¡Entre ellos no se matan! ¡Uy, ay, ay! ¡Ya te... ya te... ya te... ya te... ya te... ya te... ¡Ve, ven, ven, edu! ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Noo! ¡Ya perdimos! ¡Si! ¡Pero ya que no vale! Que estaba yo apuntado para arriba para que cayeras conmigo. ¡AH! ¡Nos van a ver eso! ¡Jajaja! ¡Cuál sal! ¡Historias! ¡Jajaja! ¡Y ahora! ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Otra partida? ¡No! ¡¿Qué quieres que te gane? ¡Jajaja! A ver, vamos a ver qué más hay Te cojo, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo ¡Te cojo! Oye, ¿por qué no? ¿Cómo que no se lo ha pasado? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uff! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Ah, me la voy a pasar! ¿Por qué me la pasa otra vez? ¡Vas a explotar, vas a explotar! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Eres un arma libre! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! ¡Eres un Pokémon salvaje! ¡Dios! ¡Oh, te salvaste! ¡Te salvaste! ¡Que me cuentas! Bien, Gengarin, bien Aguanta, aguanta, hay que aguantar aquí, que no te vean No meteme aquí detrás, jugo al camper ¡Oh, escalera! ¡Oh, sí! ¡Puedes subir! ¡Puedes subir! Tengo, este... ¡Shan! ¡Te estamos viendo campear, eh! ¡Ah! ¡Mírame! ¡Mira donde estoy! ¡Mira donde estoy, San! ¡Oh, sí! ¡Aquí no me encuentran! ¡Vamos, ni de broma! No, no te van a encontrar vas a sobrevivir mucho tiempo y luego estás soleta, pues así menos, no se vale ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí no me ven! ¡No me ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el rey del mundo! ¡Ja, ja, ja! Voy a mirarlos, a ver, voy a mirarlos un poco, si no me aburre también ¡Detrás tuya, detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Ah! ¡No me time! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo me timas, eh? ¡No me times, eh! A ver, voy a hacer un poco de parkour, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Hay dos, hay dos! ¡Hay dos, hay dos! ¡Vamos! ¿Cuántos quedan? ¡15 personajes, no? ¡Ya explotaron! ¡Quedan 13! ¡Uh! ¡Justo los que están de abajo! ¡Tú ya que tú eres! ¡Tú no eres! ¡Mira, mira! ¡Yo me aguanto aquí! ¡Delante tienes un Jedi que está igual campeando como tú, eh! ¡Adelante hay tres! ¡Delante hay tres! ¡Una se ha puesto, se ha puesto directamente de la bomba! ¡Claro, cuando queda poca gente! ¡Claro, explota y el siguiente sale automáticamente! ¡Haz parkour aquí, mira! Yo estoy viendo a una delante mía ¿Los otros no saben dónde están? ¡Aquí, aquí puedes hacer parkour! ¿Ahí, dónde estás? ¡Mira! ¡No, me caigo, me caigo! ¡Si hago parkour! ¡Que no, que me caigo, que me caigo! ¡Vamos! ¡Yo va primero, ¿vale? Pero luego ya... ¿Quién queda? ¡Vaya, que lo intento! ¡Andale, venga, venga! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Yo no la quiero, no la quiero! ¡Yo no la quiero! ¡No la quiero! ¡Nadie te sigue, eh! ¡Nadie te sigue, eh! ¡Nadie te sigue! ¡La tenía yo, Dochan! ¡La tenía yo! ¡La ha pasado rápido! ¡No! ¡No te sigue nadie, no te sigue nadie! ¿De verdad? ¡Sí, sí! ¡De verdad, de verdad! Hay una cama ahí, ¿a que me oculto aquí? ¡Aquí no me ven! ¡Están del otro lado del puente! ¡Aquí no me ven, Dochan! ¡Están empezando para allá! ¡No me ven, no me ven! ¡Tanquila! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Te agachaste, te agachaste? ¡Oh, sí te vio! ¡Se te vio! ¡Ooooh! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Estaba aquí tan tranquilo, se aguanta mucho, pero bueno, bueno, eh! No está mal, aguanta todo lo posible. Que no se diga, eh! ¡Por camper voy! ¡Por camper! ¡No, aguanta como podía! No podía hacer otra cosa. ¡Ha estado bien, ha estado bien! ¡Estuvo bien, estuvo bien! Creo que... ¿Qué haces en los cinco, no? Como aquella de los champas, la primera vez, no me dolió tanto. ¡Ja, ja, ja! Oye, ni te quejas que aguantaste un montón. Este... Voy a despedir este capítulo, y el siguiente capítulo va a ser el capítulo... Digo, el capítulo... Digo, el canal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos, chicos! ¿Vale? ¡Bueno, bueno! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 Un poco apresurado. Sorry, soy mala para la despedida. Nada, tranquila. ¿Qué es el batería de México? Mecapa. ¿Qué es el batería? ¿Qué es el batería? No por lo menos, con caba. ¡Todo... Mecapa. ¿Qué es el batería? No por, nena. No habría. No es algo espalda. ¿Qué es el batería? No es agua. No es algo más. No es algo. No es algo. No más. No es falta, porque no hay algo. ¡Gracias!